Ciudad Universitaria, México, 10 de marzo de 2020. A los medios de comunicación, al público en general. Los estudiantes de esta máxima casa de estudios queremos manifestar nuevamente nuestro repudio al ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En territorio ecuatoriano, ocurrido el pasado primero de marzo. En dicho acto, se han violado los acuerdos internacionales de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales que han sido aceptados por consenso en la Organización de las Naciones Unidas. En donde Colombia suscribe dichos acuerdos, que entre otros contemplan el derecho a la vida, a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión, actuando con premeditación, alevosía y ventaja, masacrando a seres humanos indefensos, entre los que, como se ha dicho, podrían haber por lo menos cinco mexicanos que estaban presentes en dicho lugar, y entre otros no confirmados, que permanecían dormidos cuando ocurrió la masacre. La alevosía y ventaja con que actuó el Estado colombiano se refleja en el número de bajas que obtuvo su ejército, la cual no rebasa una sola baja de sus tropas. Esto, en el marco del derecho internacional, no tiene otro nombre sino el de un crimen de lesa humanidad. Esta acción fue utilizada para que el Estado colombiano escalara en su apoyo de guerra total, sustentándose en los supuestos de lucha contra el terrorismo apoyado por Estados Unidos, con una tibia respuesta de la OEA y con una acción del gobierno mexicano muy débil frente a los mexicanos que son víctimas de dicho ataque con dimensiones muy grandes. Todo esto ocurrido en el marco del segundo Congreso Continental Bolivariano, en donde, entre otros, se encontraban académicos y estudiantes de todo el mundo. Estas personas se encontraban fuera de las zonas beligerantes, es decir, en la retórica militar no estaban en las zonas calientes de conflicto, sino que eran zonas de retaguardia. Afirmamos que los estudiantes de esta universidad no somos combatientes de las FARC, sino pertenecemos a un gran número de investigadores y analistas preocupados por las problemáticas sociales alrededor del mundo. Por lo que exigimos de confirmarse la muerte de nuestros compatriotas, que el Estado mexicano exija a su similar de Colombia repare los daños a los familiares de las posibles víctimas, ya sea por la vida del Senado, para que se les lleve, si es necesario, a la Corte Internacional de la Jaya y a la Corte Internacional Penal y que se castigue a los culpables. Atentamente, la Asamblea Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras.